De estas ganaderías se considera la máxima representante o la mejor y tendrá que buscar un reino en el torneo nacional de toros de reparo, el Reino México 2023. Agente Guadalajara, jueves primero de diciembre, vámonos a la Feria del Chante Jalisco por hacer testigos del jaripeo eliminatorio rumbo al torneo nacional de toros de reparo, el Rey de México 2023. Y el jaripeyazo nos aventamos y participa 12 ganaderías disputándose dos lugares. Entra Rancho La Herradura de los Hermanos Guerreros del Grullo Jalisco, Rancho El Naranjo, Rancho Escondido, Rancho El Guamuchil de San Gabriel Jalisco, El Centenario de Cuauhtitlán Jalisco, Los Indestructibles H3H de La Garita Jalisco, Rancho Los González, Los Toros de Selección Juvenil, Rancho El Capricho de la Costa Sur de Jalisco, Rancho El Recreo, Barra de Navidad, Rancho San Luis Tenango de Tonaya Jalisco, Donadería Héroes, Rancho Los Potrillos y Rancho La Barranca del señor Ángel León. ¡Opale! ¡Será una batalla capaz! ¡Pa' buenos zones que nos toque la ideal banda 07! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí suena la ideal 07! Todas las llamitas entran gratis de 5 de la tarde, 6 de la tarde, y como es el Torneo Nacional de Toros de Reparo, el Rey de México 2023, hay invitados de honor al Ayuntamiento de Autlán, Jalisco, encabezado por el presidente municipal Gustavo Robles, la administración de la Plaza de Toros Alberto Valderas de la Granada Autlán y los ejidatarios del Chante. Jueves, 1 de diciembre, ¡vámonos a la Feria del Chante Jalisco! ¡Pero al Jaripeyazo eliminatorio! ¡Rumbo al Torneo Nacional de Toros de Reparo, el Rey de México 2023! ¡12 ganaderías se disputan dos lugares! ¡No te lo pierdas, paisano! ¡Un saludo con el Copa Sol de la mano! ¡Y el Copa Sol de la corona! ¡Y hablemos de gripeo! ¡Y para no perder la costumbre! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!